Entonces, gracias por comprar el juego, es muy apreciado, esperemos hacer un buen juego junto. Bienvenidos a Mall Empire o el imperio de los centros comerciales. Vamos a hacer unas primeras impresiones de este juego. A simple vista, la primera crítica que tengo es que no tiene manera de ajustar la música, o la quitas, o la tienes o no la tienes, no hay intermedio. Eso me parece algo mal, ya que, por ejemplo, para el que quiera grabar como uno, o qué sé yo, o quiera ajustar el nivel, es algo básico. Sería la crítica número uno que le hago y la música empieza a subir mucho hasta que aturde por completo. Menos mal que en edición la voy a poder regular, así que, bueno, quedará para edición que regule esto. Entonces, bueno, vamos a hacer un juego nuevo, a ver. Bien, entonces, gracias por comprar el juego, es muy apreciado. Esperemos hacer un buen juego junto. Por favor, ten en mente que este es mi primer juego. Si consigues algo, ayúdanos a mejorar el juego y siéntete libre de compartir con nosotros a través de nuestros canales. Ok. Mantén en mente los siguientes consejos para jugar el juego. Ok. Debes comprar cada Blueprint si tú quieres construir todo. Ok. Debes clic en el botón Manager. En la Blueprint Section. Ok. Perfecto. Que para comprar más Blueprint necesito levantar el nivel del centro comercial. Ok. La tienda tiene que ser construida sobre las áreas verdes. Ok. Si quiero más gente, más compradores, necesito comprar publicidad. También está en Manager. Una cosa que veo también es que pase el tiempo. Mientras me da los tips, me parece un poco mal. Bueno, obvio, puedo ponerle pausa aquí, pero eso debería estar en pausa automático. Ok. Ajá. Tiz cuadro. Cuando el dinero esté listo, tengo que recogerlo. Si no, el dinero se pierde. Ok. Interesante. Y si quiero vender más productos y más variedad, tengo que subir la tienda de nivel. La tienda. Ok. Los compradores generan rating. Cuando compran productos y este rating sirve para nuevas tiendas. Tengo que... Insiste mucho en lo de... En lo de levantar las tiendas de nivel. Ok. Solo se pueden construir dos ascensores por piso. Dice que puedo construir combinaciones poderosas. Combinaciones poderosas es esto. Comida, área de descanso y una tienda de libros, por ejemplo. Ok. 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 Insiste otra vez en que necesito recoger el dinero. Si no, se pierde. Bien. Mucho tip y poco acción. Ok. Necesito salvar. Bien. Ok. Tenemos en pausa, ¿no? Bien. Veo que no se puede mover el... El... ¿Cómo se dice? La pantalla hacia ningún lado. Ok. Bien. Medio piso. Diez mil, carajo. Halfway. No entiendo qué diferencia hay entre uno y otro. Ah, bueno. Eso ya está construido. No tengo nada de tiendas. Ah, ok. Esto es la parte... Ok. Esto... Ah, ok. Hay que hacer click para mover el entorno. Perfecto. Bien. Entonces, si yo quiero construir... Ok. Construyo eso, pero no tengo tiendas. Y aquí que tengo... Préstamos. Aquí... Información, me imagino. Exacto. Bueno, vamos a darle play y a ver, pero... Ajá. No tengo nada que construir. Ok. Vamos a parar. Me imagino que aquí tengo que comprar... Ah, huevona. Pero qué precios. ¿De qué sirve que me den tanto? Si solo esto cuesta tanto. Ok. Estoy comprando combinaciones, pero debería poder comprar individuales. Bueno, vamos a comprar esta combinación, que es la más barata. Ok. Ahora sí puedo construir algo. No. Pues... No entiendo. Tengo estos botones aquí abajo que no veo que sirvan para nada. O será que tengo que construir algo de esto, a juro. Bueno, vamos a construir uno. Ok. Ya desbloqueé un logro. Perfecto. Pero... Sigo sin tener nada que construir. Esa parte no la entiendo. Y puedo comprar... Y puedo comprar... Ok. Publicidad. Ajá. Ah, los blueplins. Eh, se me había olvidado eso. Bueno. Ajá. Eso. Voy a comprar uno de estos. Exacto. Ya desbloqueé un logro. Y vamos aquí. Ajá. Aquí. Tienda. Construir. Bien. Vamos a hacerla aquí abajo. Y los logros saltan como bueno pues. Ok. Entonces desperdicie dinero en pocas palabras. Vamos a correr el tiempo. Bien. Llega gente. Necesito... Seguir comprando blue prints. Eh, ajá. Que inshock. Bueno. Vamos a comprarlo. Vamos a comprar una floristería. Área de descanso. No tengo todavía. A ver qué podemos construir. Una floristería. Bueno. Vamos a construirla. Aquí. Bien. Y los logros vuelan. Que da tristeza. Cosa que... Mmm. Me parece un poco exagerado. Ok. Vamos a... Ver qué más. Ajá. Área de descanso. Me gustaría. Pero no tengo. Quizás empecé con... Empecé con mal pie. Las compras que elegí. El juego pinta interesante. Pero me parece que número uno. La música aturdidora. No me parece lógico que no se pueda bajar. Y lo otro sería... Hombre. Mucho tip. Mucha cosa. Pero no sé. Debería haber alguna especie de guiado un poco más sencillo. Ve, por ejemplo, ahorita supongo que es de noche. Pero aquí dice que es de día. Porque la 00 es de noche, ¿no? Es de madrugada. Entonces, eso es otra cosa. Que las... Bueno, vamos a comprar esto. Que las... Que las cosas se compren con lo que generan los que visitan. Ah, no sé. Me parece un poco ilógico. ¿Y esto qué es? Inversiones. Bueno, tarde o temprano las necesitaremos comprar. Voy a comprar. El juego está interesante. Pinta interesante. Pero yo creo que está un poco mal ejecutado. No sé. A mi parecer. Llámenme loco. Ok. Ah, puedo hacer upgrade a la tienda. Ok. ¿Y cómo me salgo de esto? No me deja trancar eso. Ajá, bien. No me deja trancar esto. Y entonces, señores. Yo hago cambios aquí, pero no puedo trancarlo. Ni escape funciona. Uy. Bueno, señores. Bueno, ni salir me puedo. Ajá, ven. Ni salir me puedo. Bueno, señores. Yo entiendo que el juego esté hecho por una sola persona y todo lo que tú quieras. Pero la verdad, veo que tiene muchos errores todavía. Y está como un juego completo en la tienda. Que es la cosa que no me parece correcta. Esto debería ser un Early Access por completo. Veo muchos errores para hacer un lanzamiento completo. Además, tiene un modo de trabajar muy peculiar y muy enfocado al que lo hizo. O sea, solo el que lo hizo lo entiende y cuesta un poco entenderlo. Bueno, me parece bien. Está interesante, pero esperemos que sigan mejorándolo. Porque de verdad que a como está me parece un poco injugable, la verdad. Me metí en esta ventana y ya no puedo salir. Así que, bueno, nada, señores. Por aquí dejo las primeras impresiones. El que le interese, dejo el enlace en la descripción. Y bueno, si hay mejoras más adelante, pues no descarto hacer otro video. Así que nada, señores. Hasta un próximo episodio. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Y si quieres apoyar al canal, puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad.